Amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Estamos en el vídeo número 5 de nuestra serie que se titula 7 mañanas, jugos verdes, detox. ¡Muy bienvenidos! Les dejo aquí abajo en la descripción el vídeo introductivo. Nada más, es una semana en la que cada mañana vamos a tomar un jugo verde con super alimentos y después a lo largo del día vamos a tener comidas muy saludables. En este vídeo introductivo les estoy explicando qué tienen que comer y todo lo que tienen que hacer. Así que hoy nada más vamos a preparar el jugo número 5. Nos quedan dos más y ya terminamos nuestro detox. Los resultados son espectaculares y los jugos son muy ricos y muy nutritivos. Vamos a por nuestro jugo de esta mañana. Vamos a ver qué ingredientes tenemos que poner y cómo se hace. Va a ser algo parecido al jugo que hemos hecho en el vídeo anterior. Así que usamos el exprimidor de jugos y también la batidora. Y para eso vamos a usar los tres ingredientes principales. Sacamos el jugo de las dos varitas de apio y de dos zanahorias. Hoy no vamos a poner pepino, solamente eso. Así que vamos a hacerlo. Aquí tenemos puro beta caroteno, las zanahorias. Y lo vamos a poner en nuestra licuadora. Y lo que vamos a hacer es añadir el perejil. Me encanta el perejil. Les he comentado que es un vegetal que ayuda muchísimo a depurar el organismo. Vamos a poner así un manojo pequeño. Y nuestras espinacas, por supuesto. Una gran fuente de hierro y de minerales. Un poquito de espinacas. Y de frutas. Hoy vamos a poner frutas antioxidantes. Yo aquí tengo una mezcla, que la estoy comprando en el supermercado, de frutos rojos antioxidantes. Y tenemos moras, fresas, frambuesas, arrandanos, frutos rojos. Vosotros podéis comprarlos por separado. O si tenéis la posibilidad de encontrar así una mezcla como esta, pues la pueden usar. Mirad. El color de estas frutas. Si no tienen estas frutas, pues pueden buscar frutas parecidas, ¿no? Lo vamos a poner todo aquí. Añadiremos nuestro pedacito de jengibre. Que es un superalimento. Algo que es muy, muy digestivo. Y ayuda a depurar, desintoxicar la sangre. A mí me encanta el jengibre. Un pequeñito pedacito. Y nuestro superalimento. En mi caso voy a poner la espirulina. Porque es lo que voy a usar durante 7 días en este plan detox. Ponemos aquí. Y no hace falta añadir agua. Porque como es todo zumo, pues sale bastante líquido. Vamos a ver dónde está la tapa. Aquí. Tapamos, batimos y ya está listo. Creo que no me he dejado nada en poner. Porque a veces no. Está todo muy bien. Batimos todo y listo. Ya que el color de estos frutos rojos, como son morados, moras, arándanos. Sale el jugo como de color marrón. Es un poco feo, pero les aseguro que está riquísimo. A ver, vamos a probarlo primero. A ver, la opinión. Siempre vamos a sacar así un bote de 250 mililitros. Que es suficiente para nuestro desayuno. A ver qué tal ha salido. Está súper rico. Muy fresco, la verdad. Al ser frutos congelados, pues sale como muy fresco. Está súper rico. El jugo se toma despacio y se saborea como el desayuno. Se ensaliva muy bien. Y así la digestión es muy buena. Nos vemos en el siguiente video, donde vamos a preparar nuestro siguiente jugo detox. Y dejen comentarios aquí abajo con cualquier duda que tengan. Nos vemos muy pronto. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente. Muchos besos y muchos abrazos. Bye, bye.